Música Decía Guadalope Rayos Traigo en peligro mi vida A escondida del gobierno Vengo a ver a mi querida Música Llegan, le tocan la puerta Salió Guadalupe a ver Le dieron las buenas noches Y preguntaron por él Música Decía Guadalope Rayos Con una voz muy atroz Yo soy Guadalupe Rayos Por la voluntad de Dios Música Y le dice el comandante Pues hombre darte por preso Les contestó Guadalupe Desde cuando andan con eso Música Y ahí le va un saludo a Ramón Márquez Y arriba a San Juan de los Lagos Oiga Música 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 O nos echamos balazos Hasta morir o vencer Música Salió Guadalupe Rayos Con su pistola en la mano Aseguró al comandante Que ahí lo matan los soldados Música No sé qué hora serán Ya están cantando los gallos Estas son las mañanitas De Don Guadalupe Rayos Música Música